Si, si, one, two, one, two, testing, probando, esta bien, grabando, suelta Ey, es evidente que este comportamiento no es mas adecuado pero a mi me gusta como se vacila Sube la mano y mira la piel, a mi me gusta como se vacila Se bota el labio, se toca y se mira cuando toma chiva y ya pierde el control Mírala bien, esa chiquita un comentario aquí y da Se supe la vieja, toca, cantada, su pelo en la palda y ya pierde el control ¿Qué voy a hacer? Pájense, pájense, dale algo como me gusta, dándelo es modela pa' mí La novia es tuya y te juro que la disco te pájense Mírala bien, dale algo como me gusta, dándelo es modela pa' mí Mírala pa' mí, modela pa' mí La novia es tuya y te juro que la disco te pague Llego tres años contemplándote, ahí sabe que eres loco a mí No me pregunté por qué, tú sabes que es por ti Llego tres años contemplándote, ahí sabe que eres loco a mí No me pregunté por qué, tú sabes que es por ti Estás jugando tú con mis controles, no soy tu mando ¿Qué se supone? Dime Proponé que te mire y no me descontroles, tengo mis razones Paso del tempero, pasamos dos Se te ve desesperada, nada asustada, tu foto ya es más corta de lo acostumbrada Mi sangre no está congelada, esto es un complot y de mis noches la más cara Májese pa' veces, dale a lo como me gusta Dándelo es modela pa' mí Que la noche es tuya y te juro que la disco también Májese pa' veces, dale a lo como me gusta Dándelo es modela pa' mí Que la noche es tuya y te juro que la disco también Llego tres años contemplándote, ahí tú me tienes loco a mí Tu fanático no me da un humor No me da un tema No me da un tema Mi chica aunque controle todo el vecindario, pero a diario Me coste soporta y que se me vaya como un millonario Dile a chiquita si es necesario Que yo soy tu fanático Su mejor contrario Mírate, como podrá ser Vamos a echarle leña al pie Vamos a suéltate Suéltate y con la de cara, mira más de cara y no me metas No me metas, no me metas como tú, no se se suelto como tú Decígetelo, venga tío Deja debemos tratar lo que llegó en todo Ee o 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 eor de un v tout Yo he trabado todos por ti Javier nos muestre por ti No me metas como tú, yo he trabado el control, el control Ahora no sabe lo que quiere Si ayer le gustaba yo, ahora le gustan las mujeres Bueno, ¿qué voy a hacer si las niñas se ceden? Ayer le gustaba yo, ahora le gustan las mujeres Camila me pido el control, el control Para gozar de lo que quiere Si ayer le gustaba yo, ahora le gustan las mujeres Camila me pido el control, el control Para gozar de lo que quiere Si ayer le gustaba yo, ahora le gustan las mujeres Camila me pido el control, el control Si ayer le gustaba yo, imagínate si ella se excede Se ha perdido el control, el control Ella anda como anda, anda golpe de mercedes Si ayer le gustaba yo Es que la amiga le dio lo que Nietzsche no fue Bienvenido a mi nuevo mundo New Edition Donde se consagran los grandes Es bueno Cuba Y los chiquitos no caben Mariachi Esto es el complot Alenpi Unido a DPS La melodía del barrio Money Records Si ayer le gustaba yo,ÑO Por su Duot U Cartan U Cartan